El próximo domingo se celebra en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia de Hollywood y ahora nos comunicamos con nuestro crítico de cines Juan Carlos Ampie para conocer sus pronósticos. Juan Carlos, hay nueve películas nominadas en la categoría de Mejor Película, pero la competencia está centrada entre Joker, Parásitos y 1917. Existe una favorita en las tendencias de la Academia. Mira, es bien difícil dar un pronóstico, creo yo, acertado sobre quién se va a llevar a Mejor Película, porque realmente Parásito tiene un poder innegable. Sin embargo, en la historia de la Academia nunca una película extranjera se ha llevado el Oscar a Mejor Película, propiamente dicho. Han habido doce películas nominadas en esa categoría, producidas fuera de Estados Unidos o de Inglaterra. La más reciente fue Roma, apenas el año pasado. Pero realmente si tuviera que decirte reducir la pelea a dos, estamos entre Parásitos y 1917. 1917 de alguna manera conecta con el estereotipo del cine de calidad, entre comillas, que suele ser favorecido por los gustos más conservadores de la Academia. Entonces, en ese sentido tiene tal vez un poquito de ventaja. En esa competencia está quedando fuera Joker y también el irlandés de Martin Scorsese. Mira, realmente el caso de Joker es bien particular. Tiene el mayor número de nominaciones, tiene diez nominaciones. Pero yo creo que eso es testamento no solo a la calidad de la producción, propiamente dicho, digamos, sino también a la popularidad que tiene la película. Es la más taquillera de todas las nominadas. Y por ende, lo más probable es que el mayor número de miembros de la Academia haya tenido chance de verla o la haya visto o haya tenido intención. Y por eso figura en todas las categorías. Pues realmente no es mi favorita. Yo te diría que con el irlandés y Eras y una vez en Hollywood, tenemos dos películas que son más que, que serían más que dignas ganadoras. Pues realmente la competencia siento yo que es bien fuerte este año. La competencia por el mejor director. Pareciera que se concentra otra vez entre el director de 1917, Sam Mendes, y el coreano Bong Joon-ho, el director de Parásitos. ¿Cuál es tu favorito? Mira, yo quisiera que ganara Bong Joon-ho, pero parece que Sam Mendes tiene ventaja. Él acaba de llevarse el premio del sindicato de directores, que suele ser, digamos, una señal bastante fuerte. Sin embargo, a la hora de la votación final votan todos los miembros de la Academia. Y en ese sentido, pues tal vez el poder de Parásitos va a llegar a imponerse. Yo creo que lo más probable es que veamos una separación entre el ganador de mejor película y el ganador de mejor director. No vamos a tener, digamos, a... Si Parásitos gana mejor película, es poco probable que Bong gane mejor director y viceversa con 1917. Entre los nominados a mejor actor está Joaquín Fénix de Joker, Leonardo DiCaprio de Eras una vez en Hollywood, Antonio Banderas de Dolor y Gloria, Jonathan Pryce de Los Dos Papas y Adam Driver de Historia de un matrimonio. Pero toda la atención está centrada sobre Joaquín Fénix. ¿Será Joaquín Fénix el ganador? Mira, lamentablemente con el curso de los años las categorías actorales se han vuelto probablemente las más predecibles. Se termina creando un consenso entre todos los premios anteriores al Oscar, el Globo de Oro, los premios sindicales, el BAFTA, que es el premio de la Academia Británica. De tal manera que cuando llegas a la ceremonia del Oscar, que es la última, ya hay, digamos, como un resultado predeterminado. Y Joaquín Fénix es el beneficiado en este año. Es una pena que Antonio Banderas no se lleve el premio, porque de todos los nominados, creo yo que su actuación es la más rica, la más madura, la que tiene más niveles de interpretación. En cambio, Fénix, pues, la película es muy popular y él, digamos, que es el que más actúa por el perfil del personaje y las cosas que la película le demanda. Si querés ver el esfuerzo de un actor, el esfuerzo es mucho más evidente en Joker, digamos, pero el trabajo más fino está en Antonio Banderas. ¿Cómo ves la competencia por la mejor actriz? En el caso de la mejor actriz, pasa algo parecido. Aparentemente, Renée Selweger se va a llevar el segundo Oscar de su carrera. Ella ya ganó en el pasado por Cold Mountain, se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto, porque también cae en un estereotipo de la Academia, que es la interpretación de un personaje de la vida real en una situación, digamos, de máxima presión. Pues la película retrata a la actriz Judy Garland en uno de los momentos más duros de su carrera, cuando ya está, digamos, en el ocaso de su vida profesional, tratando de superar la adicción, tratando de volver a conquistar el favor de la audiencia. Entonces, hay como una conflagración del personaje real, de la actriz que la está interpretando y también de la historia misma de la actriz. Selweger ha estado un poquito fuera del radar de Hollywood por algunos años, ha sido víctima de los, digamos, de la presión que existe en la industria hacia las actrices cuando están madurando. Entonces, de alguna manera, no solo está redimiendo a Judy Garland, sino que se está redimiendo a sí misma. Entonces, darle el premio es tal vez una manera de la industria de pedir disculpas, digamos, y decirle, sabemos que te hemos tratado mal y aquí tenemos un Oscar por tu sacrificio. En la competencia por el mejor actor de reparto, Brad Pitt se enfrenta a tres grandes veteranos, Robert De Niro, Anthony Hopkins y Joe Pesci. ¿Tiene posibilidad Brad Pitt de ganar el Oscar? Mira, yo creo que sí. Yo creo que Brad Pitt se lo va a llevar, pero definitivamente está en una de las categorías más fuertes. No solo tenés trabajo de primera línea por parte de Al Pacino y de Joe Pesci en el irlandés, sino que también Tom Hanks da una actuación increíble en la película Es un buen día en el vecindario, It's a beautiful day in the neighborhood, que por cierto creo que se estrena en Nicaragua este jueves. Es un poco difícil tal vez para nosotros los nicaragüenses medir el poder de la actuación de Hanks porque está interpretando un personaje completamente ajeno a nuestra cultura popular que se llama Fred Rogers. Él era un productor de un programa para niños en la televisión pública de Estados Unidos. Entonces el trabajo de Hanks tiene, digamos, ese filo de mimetismo del actor que se apropia de un personaje de la vida real, pero también ancla una película extraordinaria. Yo creo que aunque no conozcan a Mr. Rogers, tienen que ver esa película. Pero sí, pues en principio Brad Pitt se va a llevar el premio. Bueno, el único problema que veo yo es que es debatible que Brad Pitt sea un actor de reparto en Eras y una vez en Hollywood. Técnicamente ahí tenemos dos coprotagonistas, él y Leonardo DiCaprio. Sin embargo, por la manera en que la academia maneja las campañas del Oscar, los estudios terminan decidiendo en qué categoría poner a los actores y eso se vuelve un poco más anteojoadizo. Pues entonces lo inscriben en la categoría donde creen que tiene más posibilidades de ganar. Entonces de seguro dijeron, si ponemos a DiCaprio y a Pitt a competir en la categoría de mejor actor, van a diluir el voto y de todas maneras se están enfrentando a Joaquin Phoenix, que es el que tiene, digamos, el papel más vistoso y nos vamos a quedar con las manos vacías. En la competencia por la mejor película extranjera están las dos que has mencionado, la película coreana Parásitos y la del español Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, que además parece autobiográfica sobre la vida del director de cine. Además, no solo eso, es una película que no solo coquetea con ser biográfica, sino que también sintetiza las preocupaciones del cine de Almodóvar de una manera extraordinaria. De hecho, es bien curioso que este año tenemos tres películas, por ponerle un adjetivo, crepusculares, que son películas que parecieran sacar la esencia de los cineastas que la hacen. Tienes el irlandés, tenés Érase una vez en Hollywood y tenés también Dolor y Gloria. Yo las metería en el mismo paquete. Pero volviendo a la particularidad de la competencia en esa categoría, el factor Parásito es impredecible. Puede ser que la academia diga, ok, vamos a premiar a Parásito aquí porque no le vamos a dar mejor película, o que digan, pues mejor voy a votar por Parásito para mejor película y le doy este premio a Dolor y Gloria en vista de que voy a dejar a Antonio Banderas con las manos vacías. Pero eso pues ya es un poco impredecible. En la categoría de documental largometraje, hay por lo menos dos películas que se han podido ver en Netflix. La brasileña sobre la crisis política de Lula y Dilma Rousseff, que se llama Al filo de la democracia, y otra película de una fábrica china en Estados Unidos, American Factory, que se proyecta como la favorita. El caso de Netflix es bien interesante porque en los años pasados ha enfrentado mucha resistencia por parte de la industria que está tratando de proteger los mecanismos de distribución teatral que subsisten frente al streaming. Pero este año Netflix, gracias al éxito del irlandés, se convirtió en el estudio, por así decirlo, con más nominaciones. Y tiene por lo menos dos películas en la categoría de mejor película. Tiene esta y tiene historia de un matrimonio. En el caso de American Factory realmente tiene muchas ventajas sobre la otra porque ha calado muy hondo en Estados Unidos, porque retrata una realidad que preocupa mucho a la sociedad, que tiene que ver con los problemas de la industria manufacturera frente a la inversión extranjera, pero también frente a la automatización. Entonces la película concentra un montón de temas que son muy importantes para el público en general. Y el hecho de que se haya distribuido por Netflix hace que sea de muy fácil acceso. Y no puedes dejar por fuera el hecho de que el expresidente Obama y su esposa son los productores de la película. Entonces la película es como un paquete perfecto de publicidad, de pertinencia y además al final de cine, porque es una película muy bien producida. Y realmente es muy interesante. Yo creo que los nicaragüenses también podemos aprender mucho de ver esa película. Por ejemplo, la dinámica de los sindicatos. Una vez que los chinos se toman la fábrica, se va a recordar mucho a los sindicatos de Nicaragua. Juan Carlos, si pudieras pedir un deseo sobre lo que serían para vos las sorpresas que serían buenas noticias para el cine como resultado de estos premios de la Academia, ¿cuáles serían las sorpresas? Mira, yo creo que la mejor sorpresa sería que Parásito se llevara el Oscar a Mejor Película. Porque eso, digamos que confirmaría la internacionalización del cine. El Oscar y la distribución del cine norteamericano es muy parroquial y está muy dominada por el idioma, por el lenguaje. Los norteamericanos son muy reacios a leer subtítulos. Es como que le estás pidiendo a alguien que empuje una piedra por una colina. Y realmente yo creo que las audiencias se están perdiendo de mucho cine interesante. Y en segundo plano, también eso afecta a mercados como el de Nicaragua. Yo no creo que Parásito se hubiera presentado en el cine comercial nicaragüense si no hubiera tenido el éxito de taquilla y el éxito de crítica que está teniendo en Estados Unidos. Entonces, de rebote, nosotros también, pues los nicaragüenses también, nos beneficiaríamos de que la Academia abra los ojos más allá de Inglaterra y Estados Unidos y de los países angloparlantes. Esos son los pronósticos de Juan Carlos Ampiés sobre los Óscares que se conocerán el próximo domingo. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!